Hola chicos, bienvenidos a mi canal, soy Pablo Mekke y hoy tenemos un vídeo un tanto diferente a lo que venimos acostumbrados a ver en el canal y es que, como bien leís en el título, me acaba de llegar un micrófono que tenía muchas ganas de probar tengo muchas ganas de empezar a cambiar cositas, más adelante cambiaremos la cámara, cambiaremos la cámara que también haré un unboxing ya os diré que cámara va a ser, pues ahora toca cambiar el micrófono, llevo bastante tiempo con este micrófono y creo que ya toca hacer cambios para el canal, para mejorar un poquito pues nada, como ya decía, ya habéis visto en el título que me acaba de llegar un micrófono y lo tenemos aquí ¿Por qué me apetece grabar sin luces? Ahora veréis por qué, tiene su por qué nada, lo tenemos por aquí, como bien decía, me llegó ayer y no encontraba un momento para grabar y hoy por fin lo tenemos, ¿vale? Por aquí lo tenemos chicos, es el Fifine A8 tiene muchas ganas de este micrófono y nada, ya lo tenemos por aquí vamos a abrirlo, vamos a ver cómo queda instalado va a ser un vídeo muy muy cortito, muy sencillo, no quiero rebuscar mucho en estadísticas porque al final lo más importante va a ser cómo queda instalado, los colores y sobre todo cómo suena como ya digo, no quiero rebuscar mucho porque tiene bastantes características y no quiero estar aquí que sea un vídeo de 25 minutos nada gente, vamos a abrirlo, ok y vamos a ver qué tal queda pues nada gente, ya lo tenemos abierto y es que lo que más me ha llamado la atención es que en el momento que abres la caja te lo encuentras directamente montado o sea, prácticamente lo único que habría que poner sería el antipop y ya está, lo tendrían listo para usar hablando de listo para usar, va conectado con USB, ¿vale? y funciona plug and play, ¿qué quiere decir esto? conectar y arrancar, ¿vale? conectar y usar pero nada gente, vamos a conectarlo, me falta solamente poner el antipop y una vez puesto ya lo conectamos y ya está vale chicos, ya lo tenemos aquí en la mesa, ¿vale? lo vamos a probar ahora con la mesa y quiero enseñaros lo fácil que es conectarlos esta es la parte del USB que simplemente vamos a conectarlo y en el momento que conectamos se enciende, ¿vale? la verdad es que es súper sencillo y es una pasada en el momento que lo enchufamos y se encienden los leds, la verdad es que mola mucho vale, y una cosa que también me ha llamado la atención, una cosa muy curiosa es que va con una entrada de jack, ¿vale? y esto para qué funciona, para qué sirve, muy sencillo, ¿vale? tú si tienes unos cascos con cable lo puedes conectar ahí para, 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 no me quede, explica la onda ¿para qué sirve esto? muy sencillo, por ejemplo, yo ahora mismo estoy con los cascos, ¿vale? y no escucho nada de lo que tengo alrededor si alguien llama a la puerta, al telefonillo, si alguien me habla yo no lo escucho, si tengo muy alto el volumen del juego cualquier cosa que esté viendo, no lo voy a escuchar pero, con esto, sirve pues para que en el momento que haya cualquier ruido alrededor lo que, lo que recoge el micrófono tú lo estás escuchando la verdad es que es muy curioso y puede servir de, de mucho cosa muy importante también, gente tiene el botón aquí para silenciar que simplemente con un rocecito es táctil, ¿vale? es táctil con un roce se, se mutea y se desmutea en verde está, está activo en rojo está muteado, ¿vale? simplemente ya lo habéis visto con un simple tic otra cosa también tiene varios colores tiene aquí otro, otro botoncito que en el momento que pulsas cambia de color y lo puedes poner en el que quieras si, que no quieres color dejas apretado y se desconecta para volver a enchufarlo dejas otra vez apretado y se conecta la verdad es que tiene bastantes colores bastante llamativos y puedes elegir el que más te guste pues nada, gente llegó el momento de la prueba ahora estoy hablando con mi micro ¿vale? con el, con mi micrófono Snowball vamos a hacer el cambio quiero, quiero que veáis el cambio a ver cómo se nota lo dicho, ahora mismo yo estoy utilizando mi micrófono sin filtros en los vídeos anteriores si he puesto filtros pero, pero para ahora yo creo que la mejor forma es con mi micrófono de serie, digamos sin filtros y el micrófono Fifine sin filtros también ¿vale? nada, lo dicho ahora mismo estoy hablando con el, con mi Snowball y ahora estoy hablando con el Fifine yo quiero decir una cosa y es un micrófono hecho más bien para hablar de cerca es direccional ¿vale? directamente te va el sonido de la boca pero cuando me muevo de lado ¿vale? se escucha diferente ahora me escucháis mejor ahora me escucháis un poquito más bajito otra cosa también importante tiene una rueda abajo que sirve para para la ganancia me escucháis muy bajito y ahora cuando lo subo se sube el volumen al máximo cuanto más alto esté como por ejemplo ahora más se va a escuchar el ambiente entonces tienes que jugar con la, con la ruedecita para dejarlo más o menos en una zona justa para que no se escuche el sonido ambiente poquito más gente otra cosa importante la última ya para terminar con el vídeo y es que tiene digamos es como para evitar los sonidos del golpe en la mesa en el escritorio al golpearlo ¿vale? tiene tiene una forma como un muelle como una goma que evita ese sonido bastante curioso y muy importante para la hora de hacer directos por ejemplo con mi canal que es de sustos a lo mejor pego un salto y en el otro micrófono al estar enganchado al brazo en este no se escucharía y aquí tenéis la prueba ¿vale? yo golpeo y solamente se escucha el sonido del golpe no se satura digamos el micrófono y ahora quiero hacer la prueba con mi micrófono ¿vale? con el otro el Snowball conectado al brazo y veréis como la diferencia fijaos chicos yo pulso y la verdad es que se satura el sonido otra cosa importante también quiero dejar el enlace en la descripción y es que es bastante bastante económico solamente me ha costado 63 euros en la página de Amazon hay muchísimos mejores obviamente pero también los hay peores y yo creo que este calidad precio yo creo que este es lo mejorcito y es el que voy a usar a partir de ahora hasta hasta nuevo aviso por así decirlo lo he dicho dejo el enlace en la descripción por si queréis por si queréis verlo ¿vale? por si queréis comprarlo y nada chicos por aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado y ya sabéis darle un grandísimo like para apoyar este tipo de vídeos y pasar buenas fiestas ¿vale? nos vemos en el próximo vídeo chicos